Ok De nuevo aquí pensando aquellas cosas Mosca atrapada en mi tela Otra telenovela a la vena Vaya problema Involucrarnos más de la cuenta Ya suelta el aire Las cosas pasan como pasan Los minutos en el baile O en la práctica los lunes Luego la noche Te gusto no es distinta Los murciélagos, bolillas Ángeles, demonios, artistas Puede ser como tú quieras Con quien quieras Verás de todo Caretas y pelucas de películas Que tú te pasas Que yo me paso Que ella se pasa Queriendo llegar lejos solo por sus tetas Mientras otros se pudren en la letra Como yo Como tú 24 horas más Se acumulan en tu historia Relatando la memoria Segundos de gloria En la ceremonia Dejando huellas Marcas en mi hoja Dejando nuestras huellas Amarrarte al cuello en las hogas Sería una gran torpeza Estupidez y torpeza A menudo conversan Son viejas amigas Te fastidian la vida Es lo que planean Cuando te miran escondidas Aparecen y te asustan A mí no me gustan Tampoco me asombran Más bien Sobran Dejando nuestras huellas 24 horas más Se acumulan en tu historia Relatando la memoria Segundos de gloria En la ceremonia Dejando huellas Marcas en mi hoja Dejando nuestras huellas 24 horas más Se acumulan en tu historia Relatando la memoria Segundos de gloria En la ceremonia Dejando huellas Marcas en mi hoja Dejando nuestras huellas 24 horas más acumulan en tu historia relatando la memoria, segundos de gloria en la ceremonia, dejando huellas, marcas en mi hoja. 24 horas más acumulan en tu historia relatando la memoria, segundos de gloria en la ceremonia, dejando huellas, marcas en mi hoja. ¡Gracias por ver el video!